Ceuta está presente un año más en Fitur, una plataforma que el presidente de la ciudad considera fundamental para dar a conocer las posibilidades que ofrece. El objetivo es dar a conocer Ceuta. Esta es una plataforma en la que hay que estar. Se está de una manera moderada, prudente, porque evidentemente los tiempos obligan a ser comedido en el gasto, pero creo que se está de una manera muy digna y este es un stand abierto y muy representativo de lo que Ceuta es y significa. El objetivo es dar a conocer a los miles de visitantes que acudirán a la feria que Ceuta es una realidad que merece ser conocida. El objetivo fundamental es transmitir al conjunto de las personas que por aquí puedan acercarse, al público en general y a los operadores en particular, que Ceuta es una ciudad que dentro de esta magnífica oferta turística que significa el conjunto de España, Ceuta es una realidad que merece ser conocida. El presidente de la ciudad ha puesto sobre la mesa en esta cita turística la riqueza natural y cultural con que cuenta la ciudad, así como las diversas opciones de ocio que ofrece al visitante. También como esto es una plataforma de comunicación muy importante, significar que en la otra orilla hay una parte de España en la que la patria se vive de una manera especial, se vive desde los valores de la concordia, de la fraternidad, de la convivencia y también del cariño a España. El stand de Ceuta ha contado además en esta ocasión con una visita muy especial, la de la reina Leticia encargada de inaugurar la feria, una ocasión que Vivas ha aprovechado para transmitirle el afecto de todos los ceutíes. Hemos tenido la suerte de recibir la visita de la reina por primera vez y esto ha sido además de una enorme satisfacción porque es un gesto no para el gobierno, no para su presidente, es un gesto dirigido a todos los ceutíes en clave de afecto y de consideración. Ha sido una oportunidad para transmitirle que los ceutíes le tenemos a sus majestades cariño, respeto y lealtad. Los responsables de servicios turísticos seguirán en las próximas jornadas trabajando y manteniendo encuentros con distintos turoperadores para lograr atraer al mayor número de visitantes a Ceuta. Gracias.